Hola a todos, bienvenidos a mi canal, un día más, yo me llamo Iván por si no me conoces, por estos lados me conocen como vivo enfermero, soy enfermero, soy uruguayo, soy paramédico y hoy te quiero contar por qué terminé la emergencia anoche. Voy a contar un poco mis antecedentes, les voy a contar qué pasó y les voy a contar una pequeña discusión que tuvo con una enfermera para que ustedes aprendan, bueno, aprendanlo porque seguramente ya todos ustedes tienen mejor criterio y más ética que ella, pero para que vean que hay algo que no está bueno hacer. Probablemente en el título les haya exagerado un poquito para que entren, pero les voy a contar. Empezó el miércoles sintiéndome un poco mal con dolor de cabeza después de volver al descanso de acá, tomé un paracetamol. Yo tengo dolores de cabeza desde que soy adolescente, de hecho he sido estudiado por neurólogos, me han hecho tomografía, me han hecho resonancias magnéticas y nunca se encontraron las causas. Y a lo que llegamos fue que bueno, cada vez que yo tenga una cefalea leve, me tomé un perifar o ibuprofeno, paracetamol o dipirona. Cualquiera de las tres cosas, cuando agarro el dolor de cabeza recién empezando, en general lo corta. Hay veces que por donde estoy o por lo que estoy haciendo no puedo tomar y el dolor de cabeza siempre empeora. O sea, nunca me pasó de que me empezara un dolor de cabeza leve y se fuera solo, jamás. Siempre tengo que cortarlo con algún analgésico. Puede pasar eso, de que a veces no tenga para tomar, se me dispare el dolor de cabeza, o puede pasar que tome alguna de estas cosas que les mencionaba y el dolor de cabeza simplemente siga subiendo igual. Y en esos casos, cuando están más fuertes, yo tomé un ketoprofen o un ketofen, o rudis, no sé cómo lo conozcan ustedes. Y en general el dolor de cabeza disminuye. Pero hay un porcentaje mínimo de las veces que cuando está muy fuerte el dolor de cabeza, tomo un ketofen y aún así sigue empeorando y eso es ya cuando necesite ir a la emergencia. Bueno, lamentablemente eso fue lo que me pasó el miércoles. Empezó al mediodía, tomé un paracetamol. Llegué a mi casa a las 6 de la tarde más o menos, tomé otro paracetamol porque me seguía doliendo. A las 7 ya veía que me estaba empeorando bastante más y dije, me voy a tomar ketofen por las dudas, me tomé ketofen. Y hasta las 10, 11 seguía subiendo, seguía doliendo, seguía doliendo cada vez más. Me fui a dormir. Me dormí como a las 11 y media, más o menos con dolor de cabeza. Me desperté a la, no sé, casi a la 1, 12, 50 ponele y se me estaba partiendo al medio literalmente la cabeza. Me dolía muchísimo. Me tomé otro ketofen más, me tomé otro paracetamol más y me bañé y dije, bueno, después de bañarme capaz me siento un poco más cómodo y se me pasa. Bueno, me baño, me acosté de nuevo y me empezaron a dar ganas de vomitar y dije, mmm, esto no está muy bien. Y bueno, me tomé un Uber y fui para la emergencia. Llegué a la emergencia a la 1 y media. Me atendieron a las 4. Dos horas y media. Yo sé que estaba, a ver, la emergencia para eso, para emergencia. Y lo mío quizás no era una emergencia, ni una urgencia. No había mucha gente, sí que había algunos, pero no había mucha gente y no estaban llegando muchas ambulancias. Una vez que entré en emergencia no había tanta gente, entonces, bueno, yo creo que se pudo ver, atendí un poco más rápido en general. Pero bueno, no me quejo por eso mismo, porque no es una urgencia. La primera hora mientras que esperé fue espantosa, porque me dolía mucho la cabeza, la luz, los ruidos del hospital, los ruidos de la gente, empeoraban todo. De hecho, como a la media hora de que llegué, vomité en el baño, le dije a la mujer, che, mirá que vomité, estoy caducando un poco. Pero bueno, obviamente, estuve todas horas y media sentado, hice un poco de efecto del ketogen y el paracetamón que tomé antes y me empezó a aliviar la cabeza. Entonces, para el momento cuando me llamó el médico, en realidad me dolía bastante todavía, pero nada que ver al primer dolor, no era insoportable como el primer dolor. Y bueno, le expliqué cómo era, que me empezaba como detrás del ojo izquierdo, que me revivía para toda la cabeza, que se me habían sumado ganas a vomitar a lo último, que después que vomité, la verdad que me empecé a sentir un poco mejor. Y bueno, me dijo que era una migraña, que probablemente fuera como emocional o de estrés, que para esos momentos sirve a aplicarse frío. Digo bueno, me dice, si querés te puedo pasar algo intravenoso, no sé qué. Digo, sí, ah, sí, voy a trabajar en un rato. Dice, tata, le pregunto qué me vas a pasar. Dice, no, te voy a pasar ketofén. Digo, bueno, entonces sí, qué más me va a pasar, no, si ya me siento un poco mejor, aunque ya me haya metido tres kilos de ketofén durante el día, si me siento mejor, no hay mucho más para darme. Y bueno, la enfermera me va a poner una vía, me quiero buscar una vena en las manos, en alguna parte de esa. Digo, tata, porfa, ponérmela en el pliegue ahí, en el codo. Porque es la vena más fácil que vas a encontrar, no le vas a agarrar y yo te mantengo el brazo derechito. Me dice, pero se te puede doblar como re triste podré. Digo, no, ya sé, pero de verdad, pinchame ahí, yo estiro el brazo a morir, no te preocupes. Y bueno, me pinchó de una, me puso la vía, me puso un leuco, el de tela, que no es el mejor para poner vías, eso es verdad, me lo han comentado algunas veces en la foto de Instagram que subí ayer. No es el mejor para poner vías, en realidad para poner vías lo mejor es algo que sea medio transparente y aparte que no te da ranque todo cuando te la saquen. Pero como era una vía transitoria, era una vía que iba a durar un rato nada más, tampoco me molestó, la verdad. Y cuando me lo saqué tampoco me molestó mucho. Este, así que por ese lado no me jode mucho. Y bueno, resulta que esa enfermera se fue, se ve que era su descanso o algo, y habían dos enfermeras más. Y estaban hablando. Mi box estaba acá, yo estaba sentado acá, y la enfermería estaba acá. Estaban hablando literalmente al lado mío. Y una le hice a la otra, porque claro, en la computadora ellas pueden ver por qué viene la gente que está esperando en la sala espera de la emergencia, ¿no? Por vómito, cefalea, lo que sea. Y se ve que viene una gurisa a las 3 de la mañana con cefalea, o sea, con dolor de cabeza como yo. Y una le hice a la otra, hay que venir a las 3 de la mañana, o por un dolor de cabeza, ¿eh? Y después dice una frase que no recuerdo bien de la aventura, pero dice tipo, hay que ser rompebolas, o hay que ganar de molestar, una cosa así. Y yo quedé de cara. Primero, porque ¿cómo va a decir eso de un paciente? O sea, muy poca gente, o ninguna, a las 3 de la mañana se levanta aburrido en la casa y dice, voy a romper las pelotas a la emergencia de la médico urbana, pa. Y segundo, ¿por qué lo dijo al lado mío? Y tercero, porque yo había ido por dolor de cabeza hace 2 horas, o sea, yo estaba ahí por dolor de cabeza. La otra enfermera muy bien le responde, es que hay dolores de cabeza y dolores de cabeza, hay algunos que no los podés aguantar y tenés que venir a tratarte. Y la otra le dice, sí, bueno, no, no sé, no sé, ¿cómo así? Y digo, mirá que yo vine por dolor de cabeza, le hago así. Y quedó, quedó como que no esperaba que le fuera a decir eso. Digo, mirá, yo soy enfermero, estuve todo el día con dolor de cabeza, yo tengo dolores de cabeza muchas veces al mes, muchas veces, y los controlo bien. Y hoy traté de controlarlo, acomodí el lugar, tomé mucha medicación, descansé mucho, y aún así no pude controlarlo y tuve que venir para acá. Entonces, ¿a vos te parece que yo tenía ganas de venir a romper las bolas de un colega? Porque todo esto había aburrido en mi casa. No, mija, vine y le digo, no, vine porque realmente no podía más, y si yo hubiera tenido ketofen y suero para ponerme en mi casa, me lo hubiera puesto, no tengo más. Tengo ketofen intramcular, que no me pongo una intramcular solo, pero ni en pedo de eso, así que no. No tengo más intravenoso, tuve que venir a que me la dieran ustedes, yo no sé, ¿qué era más ahí? Y dice, ah, no, igual sí, si es una migrania, sí, no sé, y le digo, no, no, si es una migrania, sí, no, vos no sabés si es una migrania, ¿no? Entonces, te recomiendo que la próxima vez que vayas a hablar de un paciente, lo hable lejos de esa persona, porque si bien no hablaste mío, estás hablando de lo mismo por lo que yo vine, y no está buena. Yo soy enfermero y la verdad a esta altura de mi vida me chupa un poco un huevo, pero capaz se lo decía a otra persona y se siente peor. Y nada, no hagan eso. Yo desde que soy estudiante veo compañeros que cuando atienden a una persona o ven un caso o algo, en el pasillo hablan y en la enfermería hablan. Y no, no se hace eso. No, está mal, no hay que hablar de los pacientes, cada uno con su paciente y listo, hablamos de nuestras vidas. Hablamos de las cagas que nos pasaron, pero en otro lado, pero de nuestros pacientes, no, no sean malos, no hagan esos comentarios, loco. Eran las 4 de la mañana, yo estuve esperando 2 horas y media, no me quejo porque sé que es así la emergencia, y no podés decir que tengo que ganar romper las bolas, ¿entendés? Porque para esperar 2 horas y media prefiero irme, no sé, a un McDonald's, me tomo un café y espero que se me pase el dolor de cabeza, no sé. Y les recomiendo eso, tengan cuidado al hablar, porque es muy fácil caer en esa, es muy sencillo que venga un compañero y les digo, ah, no, porque la de la habitación 3B, no se dejo bañar, es tremenda mugrienta, hace 3 años, no se va, hace no. Y vos, es muy fácil entrar. Así que, bueno, el tema de ella por algo será, no. Hablamos de otras cosas. Hablamos de bloopers, de cosas que yo le haya cagado, hablamos de series, de lo que quieras, pero no tenemos que hablar del paciente y menos, menos del que está al lado tuyo. O sea, por favor. Ah, y bueno. Me he ido a Ketofen, me sentí mejor, me fui para mi casa a dormir, yo iba a venir a trabajar, no me dejaron. Me dijeron, olvídate, no venís a trabajar ni en pedo, dejate de locas pasiones, Iván. Y bueno, al final se ve un poco de sangre en la vida y me preguntaron también por TikTok si es algo bueno o de que debería estar ahí. Lo que sucede cuando termina de pasar la medicación, imagínate, un tarro con suero, ¿no? La tubuladura, tu vena. Mientras hay suero, va cayendo, va cayendo, va cayendo hacia la vena. Cuando el tarro se vacía, incluso a veces como que se aprieta. Imagínate apretar una botella de las retornables. Cuando vos soltás, la botella vuelve a su forma. Entonces, a veces, cuando se termina de pasar todo el suero, cambian las presiones. Y en general la presión hacia afuera es más fuerte, entonces sale la sangre. O el tarro aspira un poco, o sea, se vuelve a su forma natural y saca un poquito de sangre. No pasa nada. Eso no es muy malo. No es nada. En realidad es simplemente cerrar la vida y ya está. Si te van a poner más medicación, después va a volver todo eso para dentro. Y si no te van a poner más medicación, simplemente te la van a sacar. Bueno, yo sé que hace días, meses, casi, no subo video de YouTube, he estado con muchas cosas y a la vez con pocas. O sea, he tenido muchas cosas de estrés y de trabajo y cosas, pero nada así interesante y nuevo como para decir, hago un video de esto, porque no he hecho muchas cosas más nuevas. Entonces, bueno, ahora que fui a la emergencia, aprovecho, me vine un poquito más temprano de trabajo, me compré un cappuccino McDonald's y les cuento la historia y aparte sacamos algo bueno de qué no hacer como enfermero. No sean esa enfermera que hizo eso. Si les gustó el video, pueden darle a like y suscribirse a mi canal. Subía videos todos los lunes ahora. No sé cuándo subiré videos, pero quiero volver a retomarlo. Estoy seguro que voy a retomarlo en algún momento. Así que pueden suscribirse y esperar eso. En Instagram sigo súper activo, arroba bien enfermero. En TikTok sigo bastante activo también, robo bien enfermero. Si quieren pueden ir a verme por esos lados. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente video. Chau.